La Feria Internacional de la Expo Champa La Feria Internacional de la Expo Champa 2019 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 el gran monumento de la Pachamba Internacional. Queremos alcanzar a la posición de la Pachamba Internacional. Así es, velando, por el piquito normal, patata, patata. Eso, eso, cadena, cintura, cintura, cintura de aquí. Eso, eso, eso. Volvimos a la terapia, gente. Así es que bruto. ¡Luta! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Así se vive. Esa es la gran fiesta. La octava edición de la Pachamba 2010-2 Aquí en San Sebastián para todo el Cusco, el Perú y el mundo. Ahí está nuestro hermano. Ahí está, señoras y señores. El primero que ha iniciado esta gran actividad que hoy por hoy en Cagamarra es orgullo, precisamente, de nuevo en Cusco. ¡Mario Leiza! ¡El aplauso para él! Ahí está el vejente, Mario Leiza. Ahí está el vejente, Mario Leiza. ¡Tos somos vejentos, OPA! ¡Mano firme, corazón blando! ¡Mario Leiza! ¡El peor, el lacedor, el generador, diríamos el emprendedor, el gestionador de esta importante actividad! ¡Gracias, Mario! ¡Mario Leiza! ¡Mario Leiza! Lucio, gracias Corca, gracias hermanos, bienvenidos, bienvenidos a esta Escochampa 2019, muchas gracias, aquí están, muchas gracias, nuestro saludo al alcalde del distrito de Corca, gracias Lucio, ahí está, hoy participa también Corca todos los días, gracias hermano Lucio, que bonito. Perfectamente acicalados para esta oportunidad, ha llegado nuestro hermano, Lucio, 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 saludamos a los asistentes, la Gerencia de Desarrollo Social, gracias hermanos, bienvenidos, importante generidad de vida de los habitantes de nuestro distrito, gracias Mario, Mario Luisa, Sí, corazón, ahí está corazón blando, ahí está mano firme, Mario Luisa, ahí está, su equipo y cabin, gracias hermano Mario, ahí está la doctora, de igual manera, gracias doctorita, gracias al Instituto Superior Tecnológico Tupac Amaru, de igual manera, al doctor Lisandro Ampuelo Cantino, señor primer regidor, muchas gracias César Palomino, presidente de la hermandad del gran martir patrón de San Sebastián, a todos, vuestro reconocimiento especial, señoras y señores, señoras y señores, tengan todos ustedes ya, muy buenas tardes, gracias a los medios de comunicación, gracias pana, Sí, ahí está el proyecto de animales inteligentes de la provincia de Anta, ha venido con su séquito imperial, ahí está el Huiracucha, el Inca, el jefe supremo. Muy bien, señoras y señores, distinguida concurrencia, ya estamos presentes, muerto, en esta gran oportunidad ya estamos presentes, para darles la bienvenida, a las diferentes gerencias también, gracias a todas las gerencias que son presentes, hoy es la gran inauguración de la octava Expo Champa 2019. Qué bonito señoras y señores, esto se muestra, cada vez más interesante con la presencia de cada una de las delegaciones participantes en esta hermosa mañana, del mediodía, aquí están los hermanos, a ver si voltean el cartel por favor para identificar, los hermanos de la Municipalidad Distrital de Pizag, desde el Valle Sagrado de los Incas, han venido con una lanza espectacular, de las comunidades de Huirac, ahí están los hermanos Patacancha, ahí están Maru, Viacha, Paruparu, provincia y comunidades altoandinas de Pizag, gracias Pizag, bienvenidos hermanos del Valle Sagrado de los Incas, y cada uno, está llegando a las delegaciones, nos comentan que la delegación llega inclusive hasta la urbanización magisterial, es increíble, la participación de cada una de las organizaciones vivas, representativas, el saludo que realizan las municipalidades, en este caso, el aplauso por favor, Huirac y Mario, vamos a aplaudir a Pizag, gracias Pizag, del Valle Sagrado de los Incas, gracias hermanos, gracias Pizag, y esta es la manera de fortalecer a nuestros pueblos, de unirlos a través de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de este importante intercambio comercial, que el día de hoy, seguramente por estos 10 días, va a salir a flote y será en beneficio de los participantes, gracias Pizag, gracias hermanos del Distrito de Pizag, en el Valle Sagrado estaremos el 14 y 15 de julio ya, siguiente mes, el mamacha del Carmen, por supuesto, gracias, una vez más, antes nuestro reconocimiento de igual manera, nuestra gratitud a la doctora Lili Zamora, directora del Instituto de Educación Superior Tecnológico Tupajamaru, gracias doctora Lili, gracias Tupajamaru, seguimos. Vamos a continuar, cuando vamos a continuar, recibiendo las diferentes gerencias, municipales, municipales también, ahí está presente Pizag, muchas gracias, a la Municipalidad Distrital de Jórca, con su señor alcalde, que hoy trajeron que ricas fresas, que hoy también desde a partir del día de hoy van a ofrecer, está presente, en la Gerencia de Administración, de la Honorable Municipalidad Distrital de San Sebastián, gracias mis hermanos, ahí están presentes ellos, ahí está, ahí está el doctor Wilber, caballero, doctor Wilber, ahí está precisamente, con la pirámide de Kelsen en la mano, ahí está el doctor Wilber, caballero y todos muchachos, de la Gerencia de Administración, importante, así es Gerencia, encargada de efectuar los trabajos, ahí está, trabajan como hormigas inclusive, no hay domingo ni feriados, ellos tienen que trabajar, efectuar las órdenes de servicio, hacer correr, el pago de proveedores, gracias muchachos, gracias Gerencia de Administración, el aplauso para el hostia bonito, ahí está, con su hermosa danza guayanta, hoy presente todos los señores trabajadores, se une a esta gran inauguración de la Expo Champa 2019, octava feria importante internacional, a continuación ya podemos presenciar cuando la Gerencia de Administración Tributaria, ¡ah! Claro que sí, vamos a avanzar hermanos, ¡socay, socay, socay! ¡Pocapuchotas, socay, pocapa, pocapuchotas, oyente, socay! Ahí está, gracias, ¡chototas o más de un curtupe, apa ahí! ¡A ver, gracias! Ahí está la gerencia, la administración Y estas son las valoridades Muchas veces tienen que recorrer a pie Asentamiento humano, pueblo joven, urbanización Tocando puertas Son precisamente para la realización de obras Muchas gracias A ver, vamos a ver Avanzadores, gracias Y ahí está, esta es la gerencia Administración Fiscalización Administración Tributaria Ellos vienen con una hermosísima danza Y se también es bienvenido a la primera A esta gran feria, octava Feria Los grandes hombres que también Se están defendiéndose en lo que se llama el pan Porque tuvimos la visita del señor alcalde De Oropesa con sus ricas chutas Con los ricos panes Y aquí también esta gerencia De administración tributaria Se hace presente señoras y señores Hermosas mujeres Y bailando esta hermosa danza Ahí están los panaderos Quienes se elaboran este rico pan ¡Qué bonito! Una bella estampa nuestra típica Y el público presente Nuestras autoridades Aplauden, reciben con fuerte aplauso A nuestros hermanos De la gerencia de administración Con la unidad de recursos tributarios Ahí están los hermanos ¡Qué bonito que bailan! ¡Ahí está! Los hermanos que hacen ejercer la norma La recaudación y billetito ¡Qué lindo! ¡Bailamos, bailamos hermanos! ¡Bailamos! 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 Gracias.